Hola a todos, bienvenidos a este video, este metraje es algo viejo, ha sido reeditado y resubido ya que anteriormente Youtube me lo eliminó del canal, tendrá más censura pero como siempre podrán verlo sin censura yendo a la descripción, como siempre este tema o lo que describa puede ser algo delicado para muchos, así que si se consideran sensibles, se pueden retirar sin ningún problema, si no entonces acompáñame, este video hizo parte de web baja 1, empezamos. Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a ver uno que me habían dicho hace mucho tiempo y que se hizo popular por ahí en ciertas redes, hace mucho tiempo, lo sé, este video lo hice muy tarde y este video de la chica de TikTok, si me estoy mal, vamos a verlo, muchos me comentaron al respecto pero nunca hice la video reacción al fin, hoy voy a hacerla muy tarde pero bueno, mejor tarde que nunca y sin más pues comencemos. Ok, pues hay una chica aquí de TikTok, si, ahí, oh, ok, que gerga, hay una chica bailando y de repente cambiamos a una escena de un tío, ah, este video creo que lo he visto antes en alguna recopilación, hay un tipo creo al que le están desgollando la garganta, dijeron algo por ahí, no sé si está en español, si está en español le estaré censurando lo que digan, si, le estaré censurando lo que digan porque si está en español, pero si hay un tipo, lo tienen como amarrado en un baño creo, le están desgollando la garganta pero creo que ya está muerto porque no se mueve, no está haciendo nada, no sé si le irán arrancar la cabeza, o sea, si está con mucha sangre pero como digo, creo que ya lo hemos llegado a ver antes en alguna recopilación y supongo que el video ha de ser antiguo, no sé, y tampoco todo el contexto, no, y no, pues no voy a ponerme a averiguar ok, escuché algo por ahí, no sé si fue el tipo no, no creo, ya está muerto, hay mucha sangre por ahí y pues sí, o sea, están como desgollándolo le hemos llegado a ver esto muchas veces, lo sé ok, como que si es el tipo que está haciendo sonidos no, no sé, está raro el video pero no entiendo por qué lo mezclaron con un video de una chica bailando o sea, ¿qué tiene algo que ver este tipo con la chica? no sé, si alguien tiene el contexto de por qué hicieron este video así primero la chica bailando y luego eso, no sé o, pues no sé si esto llegó a estar en la plataforma de TikTok no estoy seguro, aunque no creo, ¿ya se acabó? ok, básicamente lo que escribí, ya hemos llegado a ver esto antes y creo que sí, yo ya lo he visto como tal pero lo que me intriga es que haya comenzado así con una chica pues cabe a repetirlo, pues una chica bailando y normalito posiblemente, no sé, tal vez si lo he publicado en las redes sociales es para engañar a la gente, no sé, haz un video de TikTok normal y luego, ¡boom! tengan este video aunque pues si es así, pues hay videos mucho más impactantes y chocantes con lo que hubiera podido hacer digo yo, aunque no sé, o no sé si la chica tenga algo que ver con el video no sé, no tengo ni idea pues como dije, mejor tarde que nunca realmente, no entiendo por qué tanta controversia más allá de que si hubiera estado en la plataforma de TikTok pues así entiendo por qué de pronto se hizo tan popular ya que no creo que eso se ha permitido allí pues más allá de eso, pues no me impresionó tanto yo pensé que iba a hacer algo más pensé que iba a tener algo que ver con la chica o que en este video iba a pasar algo como tal no sé realmente no deja de ser un video, pues, gore, ¿vale? no deja de ser un video gore para que lo vean, no es para los que quieran pero pues a mí personalmente no me impactó tanto teniendo en cuenta tanto que saludo de este video pero no tengo mucho más que comentar es mi opinión personal, ojo si ustedes pueden comentar les agradezco para que me incluyen en el tema para que me informen porque realmente no tengo mucha información al respecto y la verdad he estado desconectado de las webs del internet mucho tiempo así que, no sé, me gustaría saber no tengan un excelente día yo soy el señor UPS y nos veremos luego antes de finalizar te pido que por favor te suscribas si lo haces tu crush se enamorará de ti puta, que ofertón ok, no la decepción pero igual suscríbete es totalmente gratuito no olvides activar la campanita para estar al tanto de los videos eso me ayudaría mucho y me motiva a crear más contenido hasta pronto la campanita para estar al tanto de los videos Gracias.